explícame qué fue lo que pasó yo me quedé viendo la vuelta por ahí a qué hora fue ese malo eran como la una y media cuántas personas habían aquí a esa hora así había los cuatro que trabajamos y dos comprando cuando ellos llegaron que dijeron no yo salí allá afuera porque yo lo vi sospechoso a ellos y ahí afuera se desmontó ya atrás y me encañó de una vez con el 38 tú me dices que ellos eran dos que le decían ellos ustedes no para el suelo nos tiran de una vez y cuidado se miran para atrás ellos lo tiraron al suelo a ustedes uno con una nueva y uno con un 38 que le llevaron adiós nos llevaron cinco teléfonos como 13 en efectivo y se llevaron primero que le correcto a ustedes en el tiempo que yo tengo primera vez mucho dinero me dice que le lloran mucho dinero había 13 mil y pico casi sí cantó y salgo por ahí y los teléfonos hermano y tú que me puedes decir de esto porque estamos solos ahora mismo estamos protegidos ellos andaban con ellos andaban ellos andaban en un cg color rojo con azul con abrigo y con matar y y gorro pues tú me dices que los dos estaban armados y tu hermano estaba aquí cuando el atraco explícame la experiencia tuya pues fue cuando llegaron ya me encañonan yo lo que me tiré y están los celulares a ti que te quitaron el celular a ti que te quitaron el celular